Hola de nuevo, soy Jesús Calleja Chicos y chicas, Calleja estoy en la cocina de casa y bueno no me estoy enfocando como es habitual como en otros casos, porque ya sabéis que a veces no llevo la máscara puesta y hoy es otra vez uno de esos casos, no la llevo puesta porque no me apetece llevarla y además tampoco lo voy a necesitar y bueno, este vídeo lo estoy grabando casi las 4 de la noche o de la mañana como lo queráis decir y bueno, aunque este vídeo lo esté grabando a estas horas lo subiré mañana cuando me sea posible, así que no os preocupéis que no lo voy a subir ahora por la noche porque es bastante tarde y lógicamente no son horas de ver este vídeo, bueno, espero poder subirlo sin problemas y si no me olvido, mañana y tal pues como sabréis chicos y chicas Calleja, aún me falta un producto por probar de los que compré en el campo y ya sabéis que dije que subí una foto en mi Instagram y también hablé de ello en mi blog y por fin lo voy a probar hoy aquí y es este que es, madre mía, madre mía madre mía, sí, son galletas, mini galletas de la prodigiosa Ladybug de la Marinette y bueno, aunque tengo la edad que tengo y esta serie es por decirlo así nueva y sea para niños más pequeños y del ámbito de chicas o de niñas quiero decir que Ladybug me gusta como personaje y como heroína porque hacía falta un personaje femenino de este estilo, ¿no? era una heroína así, que hacía mucho que no había una heroína de esta, de esta talla pero bueno, voy a abrir la caja, aquí hay algo que es esto supongo que es como el antifaz suyo para ponerse, aunque no es rojo estaba así que un poco una pifia pero bueno, no las he probado nunca y tal, también he visto galletas en el campo de Ladybug que eran básicamente, galletas, no me acuerdo el nombre ahora, pero y también incluso fosquitos y tal solamente faltaría que hicieran bebidas de Ladybug y ya estaríamos en la empresa pues hecha vale, lo he abierto pero, madre mía, esto, no, sana de WTF, esperad un momento chicos y chicas, talletas, es que se duerme, es que es así, es que es así de grande es así de grande voy a ver si lo puedo abrir, un momento nuevamente, perdonad, perdonad, vale, vale, le he abierto esto y se acaba de liar un poco, son galletas de chocolate, aquí las tenéis y tal, se han despertado unas pocas por aquí, aquí hay una, que vamos a proceder a comer y a probar, a ver quién es, what, una huella, serio, voy a probar normales y corrientes, no son nada del otro mundo, muy normales, eh, esto no es la mascota esa del carneual, bueno, me, este es el símbolo de la Ladybug, son galletas normales y corrientes de chocolate y ya está chicos y chicas calleja, no hay más, bueno, ahora puedo ser que me tome un vaso de leche con estas galletas, a pesar de la hora que es, porque me apetece y además me duele un poco la cabeza y no sé de qué porque no tengo la vista cansada ni nada, así que no sé de qué me duele la cabeza y tampoco puede ser de cansada, porque no es que esté muy cansado, a pesar de, el amigo y el cepillo nos hemos metido un palizón caminando hacia allí, pero bueno, si este vídeo os ha gustado, al igual no, que ha sido un poco junto, hay que decirlo todo, que, madre mía, las galletas de Ladybug, madre mía, pues bueno, si os ha gustado ya sabéis darle a like, suscribiros a mi canal en el caso en el que no estéis inscritos, para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja, dejar comentarios de cualquier tipo con respeto, ya sabéis que también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares y el resto de la comunidad de Youtube para el no conocer, ya sabéis que es gratuito, que no cuesta nada y que si queréis hacerlo lo hacéis, si no, no, que no es obligatorio y os dejo con la imagen de la caja de las galletas de Ladybug y dicho esto me despido y hasta la próxima chicos y chicas calleja. ¡Gracias!